Mis amores, bienvenido a menudo de abogado, bienvenido a mi casa. Les cuento que estamos a minutos de hacer las 12 de la noche, que es navidad, que tengo el flash en los ojos y no puedo mirarlos bien. Pero les decía a todos ustedes que son mis suscriptores, que son mi familia, que son mis amigos, que me hacen el día a día a mí a ustedes, espero yo hacérselo a ustedes, mandando un abrazo grande, estoy muy emocionada porque estamos en Navidad, sé que yo soy muy afortunada y bendecida por también a mi familia cerca, y estamos todos cerca y unidos y un acumulado, y nos ha enseñado la vida, los años que tenemos mi esposo y yo, a dejar pasar cosas, a perdonar cosas, para poder mantener la familia siempre unida. Eso le pido a todos ustedes que son jóvenes, que hay muchísimos jóvenes que me siguen, y también un saludo muy grande, que la tengo mis oraciones, la tengo mis pensamientos, ya sería a Blanca, de acá, de Canerones, un beso muy grande a Ani y a su esposo, un beso a Mari, un beso a la familia de Río, otro beso grande a Patrick, que está en España, a Cristina, que está en España, a Don Sax, también, son todos amigos que tengo, dentro de todos, la cantidad enorme que tengo de amigos que les adiós somos más todos los días, también tengo a ellos. Espero que pasen todos una muy buena Navidad, con mucha paz, con mucha paz, ¿sí? Y sáquense las mochilas, sáquense todo lo que tengan, sáquenselo. Y aquellos que están pasando por malos momentos, que tengan resiliencia, ¿sí? Que yo estoy con ustedes, ¿sí? Aquellos que están solitos, hombres que están solitos también, que me han comentado, también resiliencia y adelante, que se puede. Esto es solamente una noche, este... Pero Dios está con nosotros todo el año, solamente el nacimiento, ¿sí, mis amores? Este... Festejan como puedan, como quieran, ¿sí? Tienen muchas recetas en mi canal para hacer, espero que las hagan. Este... Si no es ahora, más adelante, tenemos 365 días del año para hacer algo, ¿sí? Y los quiero mucho, les doy muchísimas gracias por estar conmigo, por estar con el gordo, por estar con mis nietos, por estar con mi familia. Este... Por ustedes forman parte de mi familia. Y yo no podía irme hoy, sin ser hasta de las 12, y saludarlos a todos ustedes, ¿sí? Este... Con un abrazo grande, 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 de todas partes del mundo, ¿sí? Porque tengo mucha gente de Argentina, muchísima gente del sur de Argentina, de otras partes de Argentina, de Estados Unidos, de México, que tengo una cantidad de gente, de España, de todas partes del mundo. Hasta de ciudades más chicas y países más chicos que me sigan, ¿sí, mis amores? Entonces, les agradezco muchísimo. Un beso muy grande a todos, y muy feliz Navidad, y muy próspero año 2024. Que nos encuentren a todos unidos, a todos en paz, ¿sí? Mucha con mucha conciencia, ¿sí, mis amores? Un beso muy grande, y bueno, feliz Navidad. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Gracias.